Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su amiga Ophelia de Variedades Hymns y ahora les traigo estos riquísimos bocoles, bocoles jarochos con rellenos de chicharrón verde y rojo. Y bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y miren chicos, de este lado ya tenemos listos los rellenos para nuestros bocoles, le falta eh, no crean que ya está, porque esto tiene que ser espesito para el relleno, chequen ustedes nada más, que delicia, miren chicos, chicharrón en salsa roja. Y del otro lado, chequen, chicharrón en salsa verde. En serio que esto va a estar súper deliciosos chicos, chequen, que delicia. Y si quieren la receta de estas dos salsas de chicharrones, háganmelo saber en un comentario y con gusto se los comparto. Y chicos, aquí ya los tengo montados. Miren este chicharrón en salsa roja, súper delicioso. Y opcional si lo quieren rellenar también de frijolito, miren. Y ya les compartí el paso a paso de estos frijolitos. Y déjenme decirles, que si lo hacen tal como yo lo hago, les prometo que no les va a causar gases. O no les hará daño pues. Y por este lado tenemos el chicharrón en salsa verde. Miren, que apetitoso se mira. Sal. Asiento de chicharrón o manteca. Lo que ustedes gusten. Salsa verde. Y la salsa roja. Vamos a usar agua. Y la estrella de esta receta, la masa. Y bueno, empecemos pues. Y lo primero que estaré haciendo es amasar la masa. Le echamos agüita. Sal al gusto, ¿eh? Acuérdense que la comida lleva sal. Y en este punto, ustedes tienen la opción de echarle manteca a la masa. Pero como lo estaré usando más adelante, no se lo echaré. Mi área de trabajo está súper limpio, ¿eh? No vayan a decir por qué hay variedades. Y listo, miren. Y ahora sí, a empezar a hacer los bocoles. Le prendemos a la estufa. Y ahora, esperamos a que caliente lo que preparamos los bocoles. Listo, chicos. Listo, chicos. Listo, chicos. Listo, chicos, chicos. Listo, chicos. Listo, chicos. El otro. Y miren chicos, de vez en cuando remojamos nuestras manitas con agua y aceite para que no se nos pegue la masa. Miren, ya casi está uno. Va el otro. Miren. Y listo, miren, ya salió una. Y ya salió una. La segunda chicos. De esta manera los estaremos abriendo. Para echarle los rellenos chicos. Algo así, miren. 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 corteamos igual el otro y bueno chicos aquí les muestro otra manera de cómo hacer los bocolitos y miren así a mano sin utilizar la bolsa así que ustedes tienen las dos opciones ok y listo chicos miren y ahora sí chicos los vamos a rellenar le ponemos una capita de frijol acuérdense que los frijolitos son opcionales luego sigue el chicharrón miren qué delicioso va a estar chicos hay que ser generosito vamos a rellenar y bueno chicos le echamos manteca a nuestro comal para poder dorar nuestros bocoles y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!